...de la misión y costumbre de las prácticas parlamentarias, me gustaría hacer unas precisiones comentarios. Al final de cuentas, el Congreso, los parlamentos son justamente para debatir, en todo momento. En su posición de motivos, el diputado de la Rosa refiere que el gobernador constitucional de nuestro Estado, en ejercicio de sus atribuciones, firmó un desplegado. El diputado le reconoce al gobernador el derecho de interponer los recursos que resulten procedentes frente a los actos que las autoridades generales firman. Muchas gracias, diputado, por reconocer al gobernador y ciudadano algún derecho. Ojalá los derechos de todas y todos no sean sometidos a alguna consulta. Vivimos en un Estado de Derecho, dice el diputado, en un Estado de Derecho, justamente por la que muchas y muchos, durante muchísimos años, han luchado por construir en este país. ¿Y qué entendemos por Estado de Derecho? Preguntaría. ¿Es un modelo de orden para un país? El Estado de Derecho se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones ordenadas en torno a una Constitución y funcionarios que se someten a las normas de Estado. ¿Y acaso no está considerada a nuestra Constitución el derecho a la libertad de expresión en su artículo 6? ¿O qué entendemos por la libre manifestación de ideas? ¿No está consagrado también el derecho de la asociación?